Comenzar a limpiar a mi corazón, por ese tiempo no dura la vida Y así, me va muriendo mi alma, me va durando cada día El tiempo es que se va a pasar, es tu amor El que no me deja a mí, del que no puedo resistir Fue el río y el río se quedó, da una luz que nos pase a tu amor Como la noche eterna, que nunca me ha herido Olvidar, como el motivo de olvidar, la única vez que supe amar Yo no te confío, tu amor, no yo no sé lo que te vas a pedir Yo no te confío, tu amor, no yo no sé lo que te vas a pedir No te confío, tu amor, no te confío, tu amor No te confío, tu amor, no te confío, tu amor